Horas Nocturnas de Reparación 24 de 24 Reparad para que las criaturas rechacen el pecado Jesús dice Hijo carísimo, el mártir del Gólgota sufre soledad en esta noche El mártir del Gólgota de nuevo es azotado Coronado de espinas, crucificado El mártir del Gólgota os llama a alzar vuestra voz al cielo Suplicar misericordia al Padre Eterno porque Satanás está haciendo de las suyas Les quita a las almas la vergüenza para pecar y se las devuelve para confesarse Les adormila la conciencia, les endurece el corazón, les venda sus ojos y tapa sus oídos de tal modo Que caminen como ovejas que van al deshuello Hijo carísimo, el mártir del Gólgota llama a todas las almas reparadoras a ponerse en vanguardia A apricherarse en la llaga de mi sagrado costado A aprovisionarse con la armadura de Dios A levantar sus manos hacia el cielo Porque muchas almas yacen en el error, en la ignorancia espiritual, en la miopía religiosa Alma reparadora, entregadme el cansancio del día Entregadme vuestras cuitas Vuestros temores que os aligeraré en vuestro andar Rebozaré vuestros corazones con mis gracias Para que os ocupéis en los asuntos del cielo Que yo me ocuparé de los vuestros Alma reparadora, alumbrar la oscuridad de esta noche con los destellos de vuestra oración Sacad con vuestros desvelos de amor An tantas almas que aún no me han experimentado No me han degustado No me han saboreado Hijo amado Es tanta la maldad que hay en el mundo que Si se os abrieran vuestros ojos espirituales Veríais sombras Densas tinieblas de oscuridad Si se os abrieran vuestros oídos espirituales Escucharíais los aullidos del espíritu del mal Buscando afanosamente almas Si se os abrieran vuestro olfato espiritual No soportarías el olor nauseamundo Mortecino Hijo amado Es tanta la maldad que hay en el mundo Que al infierno caen almas diariamente Como las hojas de los árboles en tiempo de otoño Hijo amado Es tanta la maldad que hay en el mundo Que la copa de mi corazón rebosa La justicia está pronto en ejecutarse Así es pues Hijo mío Que debéis reparar en esta noche Para que las criaturas rechacen el pecado Para que los hombres reconozcan Que el infierno existe Para que entiendan Que es premura la salvación de sus almas Es mucha la diversidad De pecado Unos mayores que otros Por eso Alma reparadora Elevad vuestros ruegos Aumentad vuestras penitencias Y trabajad Para la gran empresa del cielo Salvando almas Alma reparadora Corazón agonizante Heme aquí en esta noche extasiado En algunas de las esferas de la contemplación Heme aquí en esta noche Arrullándoos con mi oración Heme aquí en esta noche Menguando vuestro dolor Con mi hora nocturna de reparación Corazón agonizante Heme aquí en el monte Gólgota Elevando plegarias al cielo Heme aquí Presentando al Padre Eterno El sufrimiento que os consume Heme aquí Sanando vuestras llagas Con mi inmolación Y ofrecimiento De permanecer postrado A vuestros divinos pies Reparando por todos los pecados De la humanidad Pecados que llevan al hombre A una guillotina mortal Pecados Que deforman el corazón Pecados que aumentan El peso de vuestra cruz Porque Son muchas las almas Que han caído En las artimañas de Satanás Espíritu engañador Que las seduce con sutileza Espíritu engañador Que las hace súbditas Y esclavas del mal Corazón agonizante Estoy conmovido Por vuestras palabras Estoy que ardo En deseos vehementes De llevarme vuestro dolor Ya sufristeis demasiado Ya pagasteis alto precio Por todos los hombres Ya cancelasteis La deuda contraída Por el pecado Ya os ofrecisteis Como víctima divina Y Aún Así Seguís padeciendo tormentos Vejámenes De parte de aquellas almas Que están inmersas En el Lodo de la maldad 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 que les Arrebata bendiciones Maldad que les Adormila su conciencia Maldad Que les domina La voluntad Maldad Que los hace Aceptos Para el demonio Maldad Que los Postula Para el laberno Maldad Que pone Un límite En el cielo Porque estos Pobres Hijos Vuestros Corren Peligro De condenarse Corazón Agonizante Estoy Ante Vuestra Presencia Queriendome Unir A vuestro Dolor Regaladme Parte De vuestro Sufrimiento Descargad Sobre Mis hombros Parte Del peso De vuestra Cruz Dejadme Embriagar De amor Con la sangre Preciosa Que fluye De vuestros Poros Para que así Encontréis En mí Apoyo Seguridad Os sintáis Acompañado Son varias Las almas Que os Aman Son varias Las almas Que se desvelan En prodigaros Cuidados Delicadezas Corazón Agonizante De Jesús Cómo No Entregaros Mi vida Cómo No Desgastarla En la salvación De las almas Cómo No Permanecer Largas Horas En la Soledad Del Getsemaní Velando Cada noche Reparando Por el Adornilamiento Espiritual De muchos De vuestros Hijos Hijos Ordinados En el Mal Hijos Que Saturan De Otro Dios Vuestro Divino Corazón Oración Final Jesús Mío Amantísimo Y Dulcísimo Salvador Permitidme Que os Ofrezca Y que Ofrezca Por vos Al Padre Eterno La Preciosísima Sangre Y agua Salida De la Herida Abierta En vuestro Divino Corazón En el Árbol De la Cruz Dignados A aplicar Eficazmente Esta Sangre Y esta Agua A todas Las Almas En Particular A los Pobres Pecadores Y a La Mía Purificad Regenerad Salvad A todos Los Hombres Con el Auxilio De Vuestros Méritos Concedernos Finalmente Oh Jesús Entrar En Vuestro Amantísimo Corazón Y habitar En Él Para Siempre Amén